Hola, mi nombre es Silvia Zapata y este día nos acompaña el doctor Jesús Moya Vela, responsable del doctorado en Ciencia Política, quien está aquí de invitado para que nos platique sobre la convocatoria que tienen ya en puerta para una nueva generación. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y nos gustaría que nos platicara sobre esta convocatoria que tenemos aquí en la universidad, específicamente para el doctorado. Bueno, muchas gracias Silvia. Sí, en efecto, tenemos ya desde abril abierta la convocatoria publicada sobre todo en nuestras redes sociales y en la página de internet para conformar lo que sería la séptima generación del doctorado en Ciencia Política de la Unidad Académica de Ciencia Política, doctor Héctor Manuel Fíguero a Sepúlveda. Y pues bueno, ya estamos recibiendo solicitudes y algunos documentos de algunos aspirantes que ya están interesados. ¿Quiénes son los candidatos o que puedan, quienes pueden entrar o participar en esta convocatoria? Es necesario estar titulado ya de maestría o, digamos, lo fundamental es que provengan de alguna área de las ciencias sociales y sobre todo afines a la ciencia política. Hay estudiantes que hayan egresado de una maestría en ciencia política o bien en sociología, historia, antropología, psicología social, o sea, que estén interesados en formarse como investigadores dentro de la ciencia política, deben de tener un promedio mínimo de 8, menos de 8, así sea 7.9, no puede ser aspirante o bien su equivalente. Básicamente es eso. Perfecto. Las fechas, si hay alguien que está interesado en qué correo electrónico, la página a la que se pueda dirigir. Bueno, la convocatoria cierra el 16 de enero del 2023, es decir, es la fecha límite para el envío de la solicitud, como de los documentos, que todos se entregan en formato electrónico. El teléfono para información, cualquier duda que tengan, es el 492-92-408-10 o bien el 492-9256-690 con la extensión 2501. También pueden mandar un correo al correo del doctorado que es doccienciapolitica.edu.mx y también consultar nuestra página que es cienciapolitica.uaz.edu.mx así como visitar también nuestra página de Facebook, que ahí influye mucho la información. Bueno, es importante mencionar que el 30 de enero al 10 de febrero viene otra fase del proceso de selección, que son una serie de entrevistas. Posteriormente, el 17 de febrero, se publican los aceptados al propedéutico, que deberán cursarlo el siguiente semestre. Es un filtro también, no son todavía estudiantes, digamos, parte del posgrado. Y para el 9 de junio del 2023, se tendrá que entregar un trabajo final, un protocolo de investigación, para que a partir de todos estos elementos, se publique una lista de aceptados el 16 de junio. Y entonces inician, digamos, su decurso en nuestro programa a partir de agosto del 2023. Perfecto. Pues, doctor, muchas gracias. Entonces, quienes estén interesados, por favor, comuníquense a estos teléfonos o a la página y están en tiempo, por las fechas que da, están en tiempo a todos aquellos. Gracias, gracias por traernos esta información, por compartirla. Y, pues, nos vemos en una próxima cápsula. Gracias.